Descubre por qué los Scottish Terrier es la raza de perros más intrépida. Una característica distintiva de personalidad que destaca en esta raza es su naturaleza intrépida y valiente. A pesar de su tamaño compacto, los Scottish son conocidos por su actitud valiente y decidida, lo que a menudo les lleva a enfrentarse a desafíos sin mostrar temor. Esta valentía y determinación provienen de su historia como perros de caza en tierras altas escocesas. A pesar de su actitud intrépida, los Scottish también son conocidos por su lealtad y devoción hacia sus tutores. Son perros cariñosos y afectuosos que forman fuertes vínculos con sus familias y están dispuestos a protegerlas en cualquier momento. Aunque pueden ser un tanto reservados con extraños, son amigables y juguetones con las personas que conocen. También son muy independientes y no necesitan mucha atención. Esta característica en su temperamento hace que los Scottish Terriers sean perros muy interesantes y divertidos. Sin duda, son mascotas perfectas para personas activas que buscan un compañero de aventuras. Su valentía y la determinación son rasgos de personalidad distintivos que hacen que los Scottish se destaquen del resto de las razas caninas. ¿Tienes uno?